Y en estos momentos de cuarentena, pues como no es profesional, no se ha permitido jugar, te encuentras a jugadores ahí y no son uno. Jugadores que aún te pueden cobrar 10.000 euros ya al mes. Es decir, jugadores muy profesional. Muy buenas a todos, equipo. Soy Mario Sabú de Lean for Football y bueno, hoy tenemos una bonita charla. Vamos a tener una bonita charla que bueno, para los que estéis en YouTube, pues bueno, podéis vernos la cara y tal. Para los que no estamos en podcast, en Spotify, en Evox. Y bueno, hoy traemos a un invitado, a Álvaro Molinos. Molinos, no, Molina, que tengo la duda. Molinos, Molinos. Molinos, Molinos, Molinos. Que me acabo de quedar, meca, meca, meca. Pues bueno chicos, hoy tenemos un invitado, Álvaro Molinos. Y bueno, mejor que yo, es mejor que te presentes tú. Que también eso, quiero que me hagas un breve resumen también. Que bueno, yo claramente ya me he informado de quién eres, obviamente. Pero para que entienda un poco la gente del canal, quién eres, qué haces y bueno, un poco para saber de tu vida. Eso es. Pues bueno, soy probador físico y nutricionista deportivo. He trabajado en diferentes clubes. Bueno, llevo dos meses y medio que después de estar 11 años trabajando en equipos como el Frankfurt, el Hoffenheim, los últimos tres años. En varios equipos femeninos y demás. Pues este año he fichado por el OICO. Es el HJK de Helsinki. Es el equipo más potente del país. Y bueno, mi labor aquí es, pues eso, preparador físico y nutricionista deportivo. Estoy compaginando y digamos que somos dos preparadores físicos los que estamos con el primer equipo y con el segundo. Ya que aquí la academia es muy, muy importante. El primer equipo es de primera división y el segundo equipo directamente acaba de ascender a segunda división. Por lo tanto, son los dos equipos muy profesionales. Y mi trabajo, pues eso, es estar con los chavales más jóvenes. Que el segundo equipo es prácticamente sub-21. Y luego con el primer equipo también lo máximo posible. Qué guay, qué guay. O sea, que eso es mi trabajo. Muy interesante. Bueno, para los que no lo sepáis, chicos, pues Álvaro tiene un bonito canal de YouTube sobre el tema de preparación física, fútbol y tal. Que bueno, que os lo dejamos aquí abajo en la descripción. Y que os recomendamos sin duda que lo sigáis porque vais a aprender muchísimo. Y bueno, también tienes lo del canal, el tema que me habías comentado justo ahora, el tema de tu hobby de toda la vida, de las bicis. Que bueno, que también creo que lo comentes un poco. Sí, bueno, realmente ese canal de ciclismo es mucho más grande. Que también es más antiguo que el de fútbol. Que el de fútbol lo tengo desde hace poco más de un año. Pero el de ciclismo creo que ya llevo 6 años o 7 años subiendo vídeos. Y bueno, si a alguien le interesa, pues la bicicleta. Pues hago enduro, hago ciclismo carretera, de montaña, de todo. Yo vi ahí eso. Dije yo, Caro, yo al principio, Caro, vi tus vídeos de tema de preparación física, fútbol y tal. Y luego digo yo, meca, si aquí hay otro Álvaro, digo yo. Justo otra persona con el mismo nombre y entro y digo yo. Si además es un canal grande, ¿qué piensas? ¿80.000 o 90.000 suscriptores en ese canal? Sí. No, no llega a 80.000. Creo que 76, 77.000, algo así. Pero también mucho, sí. No está mal. Oye, oye, tenemos aquí a Álvaro que es muy... No, 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 no. Hace de todo, hace de todo. Tiene otros canales y va a tope. Y bueno, ahora ya poniéndonos un poco ya más tema fútbol y tal, también quiero ir un poco a tu pasado. Me refiero tú, a ver, eres de España. ¿De qué parte de España eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo estudiaste? Porque bueno, eso también hay gente que seguro que de nuestros suscriptores entender un poco cómo ha sido tu recorrido y cómo has acabado, bueno, lo que nos acabas de contar. Eres español y has pasado mucho tiempo fuera de España. De hecho, estás trabajando ahora mismo fuera de España. Sí, 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 sí. Pues bueno, yo he sido un poco trotamuntos. Vengo de un pueblo muy pequeñito, quien me iba a decir que al final pues iba a estar en media Europa trabajando o viviendo. Y vengo de un pueblecito muy pequeño de Teruel. A lo mejor si le gusta a alguien el tema de motociclismo y automovilismo y demás, pues vivo en un pueblo al lado de Alcañiz, Castelserá se llama, la ciudad del motor. Pues nada, estuve estudiando a los 18 o 19 años y luego de ahí me fui a hacer magisterio de educación física a Segovia. Me podría haber ido a un sitio un poco más cerca, pero bueno, también por nota y demás, pero quise la aventura. Cuanto más lejos, mejor decía yo. Y de Segovia, pues luego me fui a hacer ciencias de la actividad física y el deporte, me fui a La Coruña. Y luego el último año de La Coruña, pues ya tuve la posibilidad con una beca para irme a estudiar, a hacer las prácticas y demás a Alemania. Y de ahí me quedé en Alemania. Luego pues sí que he ido dando saltos, pues a aprender inglés. Pues fui también unos tres meses a Irlanda. Luego también durante media temporada me fui a trabajar a Islandia, un poco por la aventura. Y entre una cosa y otra, pues siempre volví a Alemania. Pero bueno, eso. Ahora mismo, como mi cuarto país en Europa, pues estoy en Finlandia. Qué guay, qué guay. Y vale, ya metiéndonos ya en el tema cuando acabaste la carrera, hiciste las prácticas y todo. ¿Cómo llegaste a...? Bueno, ¿cuál fue el primer equipo? ¿Dónde empezaste a entrenar? Que bueno, es interesante. ¿Qué fuiste con el tema? ¿Las prácticas? ¿Cómo te metiste? ¿Cómo estés directamente en el mundo del fútbol? Claro, esa es una de las cosas que más pregunta la gente porque en principio lo más complicado... Bueno, al final hay muchos pasos en la carrera de un entrenador, de un profesional, de un preparador físico. Eso, mantenerse es muy complicado, pero iniciarse igual. Muchas veces, yo cuando estaba en ese momento, pues tenía dos carreras y estaba estudiando mi segundo máster. Y digo, bueno, con esto no voy a tener ningún problema de meterme en cualquier sitio. Pero realmente me faltaban los contactos, que es más importante que todo lo demás. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, si vienes en un país nuevo, donde nadie te conoce, ni siquiera has jugado fútbol allí ni nada, pues entonces lo que tienes que hacer es hacer mucho trabajo, trabajar mucho y conseguir muchos contactos, a veces gratuitamente. De ahí que hagas las prácticas, que estés en varios equipos. Mi primer año, sobre todo, pues yo estaba haciendo las prácticas en el Tusk Oblens, que era un equipo... En ese caso, el primer equipo estaba en la segunda Bundesliga, pero el segundo equipo estaba en una sexta división, pues eso, era un sub-23. ¿Qué sería un preferente en España, si no me equivoco? Es que es muy complicado, porque no se puede comparar, porque esos chavales ya cobraban, no vivían, ni mucho menos, pero ya cobraban su dinero. Entonces, claro, una preferente catalana o una aragonesa para nada, ese tipo, entonces es un poco complejo. Ahí sí que eran jugadores que tenían 18 o 19 años y ya tenían su contrato semiprofesional. Sí, ah, bueno, pues mira, eso es un tema que luego podemos hablar, porque está interesante entender un poco cómo funciona el fútbol fuera de España. Porque, bueno, Alex y yo, pues bueno, jugamos en preferente, en tercera división, y al final, bueno, yo en este caso estuve hasta ahora en el Lealtad de Villaviciosa, que bueno, actualmente está en segunda B, yo estaba en el B, y bueno, por circunstancias de la vida, ahora estoy en Polonia. No encontré equipo todavía, está todo complicado, pero bueno, el caso. Claro, a mí me gustaría entender un poco, porque bueno, como hemos vivido ese nivel fútbol amateur, no semiprofesional, entender un poco también cómo funciona, en este caso, el fútbol alemán, que nos cuentas tú, que es amateur semiprofesional. Claro, si yo comparo un jugador o también cómo está estructurado el club en Alemania, en una preferente alemana o en una preferente española, ¿es parecido, no es nada igual o depende de cada equipo? Claro, es que, mira, ten en cuenta que, por ejemplo, en Alemania está la primera, la segunda y la tercera Bundesliga, y son nacionales, es decir, no hay por comunidades o por zonas, como podría ser la segunda B. Entonces, para empezar, dices, bueno, pues la tercera Bundesliga será como la segunda B. No, digamos que la tercera Bundesliga es como los mejores, pero muy buenos equipos, tampoco incluso económicamente, la tercera Bundesliga es como una segunda división. Sí, hay bastante dinero. Como siempre, para según qué cosas hay dinero y para según qué cosas no. Pero luego, la cuarta división es la Regional Liga, que ahí sí que se parece más que la segunda B, es decir, va por regiones. Cogen dos o tres regiones y meten ahí todos los equipos. Pero es que la Regional Liga, que se llama semiprofesional, y en estos momentos de cuarentena, pues como no es profesional, no se ha permitido jugar, te encuentras a jugadores ahí y no son uno. Jugadores que a lo mejor te pueden cobrar 10.000 euros ya al mes, es decir, jugadores muy profesionales. Entonces, claro, luego pasan a la Oberliga, que ya la Oberliga ya es la región concretamente, pues Cataluña, Aragón, País Vasco, Valencia, ese tipo. Y ahí seguimos teniendo contratos semiprofesionales, contratos semiprofesionales de jugadores que a lo mejor te cobran 100 euros, pero otros que te cobran 1.000, 1.200 euros ya. Y estamos hablando de la quinta división. Luego pasamos a la sexta división y todo se va reduciendo, pero en la sexta división sigue habiendo dinero. Como siempre, dependerá de muchas cosas. Hay equipos que ofrecen a lo mejor trabajo, otro tipo de posibilidades y otros. Pues yo recuerdo eso, hace ya 6 o 7 años que estuve en un equipo de quinta división con el objetivo de subir uno de los que más dinero tenía, más presupuesto tenía para subir a la cuarta división, lo que sería la región a la liga. Y no había nadie profesional, pero podrían haber sido profesionales algunos jugadores porque te cobraban más de 1.000 euros al mes. Claro, claro. Claro, bueno, a ver, como lo que dices tú, al final, bueno, no es lo típico en la tercera división española que alguien te cobre 1.000 euros. Me refiero, tiene que ser un jugador que haya jugado en segunda división, que haya estado muchos años en segunda vez, que bueno, al final son gente que ya tienen un bagaje, que bueno, al final hay equipos que sí lo pueden pagar. Pero bueno, sos uno y da gracias en el equipo. Claro, por lo que me estás diciendo, en este caso Alemania, se puede ver como era mucho más profesionalizado y se podía ver un... no era tan extraño. No tenías que ser un jugador con tanto bagaje, me refiero. Te podía venir algún... la mitad del equipo que haya jugado, bueno, en la... para que lo entendamos la gente de España, en tercera división y que todavía no ha llegado a ser semiprovisional en segunda vez y cobrar ese dinero. Sí, 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 sí. Es muy distinto eso. No se puede hacer las comparaciones. A veces se intenta buscar los parecidos con lo que tú conoces para compararte. Oye, podría yo estar en Alemania, pero es que es muy complicado, es muy complejo. No solo funciona en esto. A veces, bueno, pues como en todos los sitios, los jugadores no solo van a lo mejor a entrenar ahí, sino que luego tienen sus tareas con los patrocinadores además. Que también pasa eso en España. Pero, insisto, no se puede hacerlo comparación, porque igual que la regional liga, que es la cuarta división en Alemania, si te vas a la zona de Baviera, por ejemplo, pues encuentras a equipos que tienen menos presupuesto, al sur de Baviera. Porque es la única regional liga, digamos, en una región únicamente, digamos, como si fuera Cataluña, que es muy potente. Los equipos potentes de arriba tienen mucho dinero, pero los de abajo tienen... Hay mucha diferencia. Y luego te vas a una del Sud-West, que sería del sur y sur-oeste, y hay bastante dinero. Hay muchos equipos o muchos segundos equipos de primera división. Realmente la regional liga en Alemania, es decir, la cuarta división, está hecha, no está hecha, porque hay muchas reglas para que... Hay muchísimas reglas de la Bundesliga, pero una gran mayoría de los equipos son segundos equipos. Son sub-23 o sub-21. Vas a cualquier sitio, cualquier liga, y a lo mejor de 18 equipos, 10 ya son segundos equipos. De primera son segunda. Claro, claro, claro. Claro, al final, al final, ser el filial, el segundo equipo de un equipo de primera división, de segunda, pues te da mucho las cosas como son, te van a dar mucho poder adquisitivo, y al final, también, bueno, la estructura del club importará, si quieren tirar más de la cantera o si no, pero bueno. En España, claro, al final como tercera división, segunda B, es más regional. Si hay equipos obvio que hay B, por ejemplo, en nuestro caso que somos de Asturias, el Sporting, el Oviedo, este tipo de equipos, al final tienen B, luego también en Galicia, pues se ve así, pero por lo que yo te estoy entendiendo, se ven que la mitad de los equipos pueden ser B, filiales, y que claro, al final eso va a importar mucho en el poder adquisitivo que tienen, lo que cobran, y la profesionalización, porque vamos a hablar en plata, entrenando con un equipo de segunda B, yo, en el caso en el Lealtad, pues claramente no se va a ver lo mismo que si entrenas, yo que sé, con el Borussia Dortmund B. Claro, claro, claro. Claro, es que además también la cantera en Alemania es muy importante, supongo que también, bueno, hay países o hay equipos, pero se invierte muchísimo dinero, y la liga está hecha también de esta manera para que estos jugadores con 18 o 19 años, que sea muy pronto pasar a primera Bundesliga o segunda o tercera Bundesliga, pues tengan una liga muy profesionalizada, y ellos viven de ello. Cualquier jugador con su segundo equipo en Alemania gana su buen sueldo ahí. Y ahora ya poniéndonos un poco ya en el tema global de todos los equipos en los que estuviste, para, bueno, aunque es difícil comparar, pero para que lo podamos entender un poco, el nivel cambia mucho, a ver, en este caso en Alemania sí que puedo entender que hay buen nivel, eso es obvio, pero bueno, siempre se dijo que España mucho nivel, tiki-taka, la cantera, pero bueno, para entender un poco también cómo lo vives tú desde dentro, y también al haber entrenado varios equipos, no solo en Alemania, sino ahora mismo que estás en Finlandia, en Islandia, para entender un poco y comparar, si se puede comparar exactamente, el tema técnica, táctica, físico, un poco para hacernos una idea. Bueno, siempre se ha dicho que en Alemania el fútbol es mucho más físico, y bueno, sí que es verdad, lo que pasa que al final, yo qué sé, si comparas, tampoco puedes comparar al Real Madrid o al Atlético Madrid con el Barça, ¿no? Están jugando la misma liga, y unos son más o menos físicos, otros tocan más o menos, cada equipo es un mundo, incluso en Inglaterra te encuentras equipos que hacen más ese tiki-taka, y otros que son mucho más físicos. Es un mundo. Exacto. Pero yo no tampoco puedo decir mucho de cómo se trabaja en España, de oídas, de compañeros, de amigos y eso, porque yo no he trabajado en ningún equipo profesional allí. Entonces, yo lo que he estudiado y nadie se ha estudiado, pues me he marchado ya a Alemania. Pero recuerdo además, porque hace poco salí yo con varios compañeros también, jugadores que están en el extranjero, que estaban en Inglaterra, en Alemania, en un artículo en el Marca, y recuerdo que estábamos comentando algo que llamaba mucho la atención, que hay muchos estilos de trabajo en cualquier país, pero lo que sí que es muy distinto en países como Alemania o aquí en Finlandia, es la cultura del trabajo. Porque en España, generalizando mucho, insisto, esto lo estamos generalizando en todo, pero muchos equipos, o tradicionalmente, y me voy tradicionalmente, hace unos pocos años, los jugadores iban allí, hacían su entrenamiento y se iban para casa. Cuando en Alemania, y sobre todo también lo que está habiendo aquí en Finlandia, jugadores se pegan sus ocho horas en el club. Pero no sus ocho horas sentados jugando a la televisión, al videojuego o a la PlayStation. Vienen una hora, hora y media, o incluso, yo normalmente me suelo levantar a las seis y media, a las seis y media, y a las siete y media pues estoy, seis, seis y media, y a las siete y media pues estoy 7.45 en el club. Y a las ocho, aquellos jugadores que tienen problemas, aquellos jugadores que vienen de lesiones, a las ocho ya están los jugadores allí, estos jugadores. Los otros jugadores vienen a las nueve, y se entrenan a las once, es decir, están una y media, dos horas antes del entrenamiento, haciendo sus ejercicios, de activación, estando con el fisio, preparando, tema de análisis de vídeos. Luego, después del entrenamiento, tienen la comida, tenemos la comida, todos ahí en el club. Después de la comida, sí que descansan, sí que damos un poco de tiempo, si alguien quiere echar una siesta, quiere leer, quiere jugar, quiere... Ahora mismo todo el mundo está jugando al ajedrez, pues al ajedrez. Y luego viene la segunda parte, el segundo entrenamiento. Y después del segundo aumento, pues las tareas de recuperación. Entonces al final te pegas... Hay gente que piensa que el fútbol sigue siendo gente que entra en la hora y media y se va para casa. Cuando el fútbol ha cambiado mucho, ha cambiado mucho también en los últimos años. El talento está ahí, pero el trabajo también se reza muchísimo. Y ocho horas pueden estar muy bien repartidas y muy bien trabajadas, sin llegar a consumir mucha energía física y mental al jugador. Porque al final también hay gente que dice, oye, es que yo lo que quiero es estar fresco y quiero llegar a casa, desconectar para el día siguiente volver a entrenar bien. Por supuesto, pero es que no solo es la tarea física o fuera en el campo. Hay muchas otras cosas que se puede hacer. Sí, sí, claro. Es exactamente... Vale, es muy interesante lo que estás comentando, que al final el fútbol está evolucionando mucho y al final no solo es ese aspecto técnico. Es que se está viendo ahora que los futbolistas ya no son futbolistas, son atletas. Es que son máquinas, son máquinas directamente. Es que ves el fútbol antiguo al de ahora y es que son unas bestias los jugadores. Porque además también, como es un tema que también quiero tratar un poco contigo, cómo está avanzando el tema de los estudios físicos, de la nutrición. En este caso de la táctica también, que es una cosa que tratamos mucho en este canal. Y que ya lo que dices tú es que puedes estar ocho horas haciendo todo relacionado con fútbol. Y lo de hora y media, dos horas, eso se está muy equivocado. Pero claro, ahora poniéndose en el tema esas ocho horas, cómo en este caso, por ejemplo, claro, lo que comentamos un poco por WhatsApp, por el tema de que, bueno, chicos, vamos a preparar unos vídeos con Álvaro, para que lo sepáis, así que estar atentos en las próximas semanas. Pero es el tema de cómo preparar el tema de los microciclos, mesociclos, de cómo no meter, porque para los que son amateurs, o que quieren seguir mejorando, los jugadores que nos pueden estar viendo ahora, la idea de entrenar y entrenar y entrenar. Claro, que hay que tener cuidado con eso, porque lo que dices tú, son ocho horas, pero ¿cómo entrenamos esas ocho horas? Porque tenemos que llegar frescos al partido. Claro, claro. Y ya no solo eso, también, pues que al final, fútbol sí que es un deporte que estamos viendo cada vez, que cuando se pregunta, es un deporte de fuerza y de velocidad. Sí, sí, por supuesto, pero es que al final, si tú miras los GPS, los equipos más físicos te hacen tus 12, 13 kilómetros cada fin de semana. O sea, que tienen que tener su resistencia. Luego es que al final, ya no solo la resistencia, la resistencia para entrenar todos los días, física y mental. Una de las dudas, una de las cuestiones que se hacía antes, porque ahora ya está claro, es, ¿deberían los porteros entrenar por lo menos una base de resistencia pretemporada? Por supuesto, porque un portero entrena horas y horas cada día. Y si no tiene esa resistencia a la carga, a las tareas que va a realizar, pues después de una hora no va a tener la intensidad, no va a tener la misma calidad de entrenamiento, y por lo tanto va a mermar la calidad de entrenamiento, y al final no va a tener tanta evolución como aquel que sí que está adaptado para todas esas cargas, para toda esa carga diaria. Entonces, claro, partiendo de eso, primero tenemos que saber qué tipo de equipo tenemos y qué es lo que vamos a buscar. Si tenemos un equipo que es muy físico y que podemos meterle cargas y va a recuperar bien para el día siguiente, pues entonces sí que podemos meter más volumen. Pero si es un equipo que a lo mejor tenemos que trabajar más intensamente, pero con mucha más pausa y dejando entre un día y otro más descansos, pues es lo que tocará. Dependerá mucho de lo que tenemos. No es lo mismo un equipo profesional donde tienes talentos físicos, pero también los talentos de jugadores con un grandísimo talento técnico-táctico que a lo mejor puedes trabajar muchas horas y se van a recuperar bien. Cuando a lo mejor tienes un equipo amateur donde entrenas dos o tres veces a la semana. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego lo que comentabas también, una vez se realizan, que es otro de los problemas o de los... Sí, los problemas de la planificación más amateur también. Que muchos entrenadores, pues a lo mejor antes de planificar, porque sí que se planifican sus tareas o sus sesiones, lo que hacen es empiezan por los ejercicios. Es decir, voy a crear los contenidos. Mira, contenido 1, esto es lo que voy a hacer en el calentamiento, contenido 2, esto es lo que voy a hacer en esta segunda parte o la parte general, la parte específica, y a partir de ahí sacan los objetivos. O sea, mira, este ejercicio sirve para esto. Es que es todo lo contrario. Nosotros lo que debemos crear en mesociclos o incluso en microciclos es, mira, este es el objetivo de esta semana, esto es lo que queremos conseguir. Si es 1, mejor que 20 o 30. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, exactamente. Pues esto igual. Pues vamos a coger un objetivo y vamos a por ese objetivo. ¿Qué tareas, qué contenidos podemos crear, qué podemos introducir para conseguir estos objetivos? Mira, pues esto, 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 esto. Y no hacerlo al revés. Eso es uno de los errores más comunes, quizá. De los, sí, también profesionales, pero sobre todo de los que no tienen tanta experiencia. Me está encantando la conversación. Me está molando mucho porque estoy aprendiendo. Yo voy a aprender más que los que van a ver este vídeo, seguramente. Lo estoy disfrutando. Oye, sacamos dos o tres vídeos aquí. ¿Y tú sabes que yo hablo mucho? Me encanta. Con las notas de voz yo decía, es que le estoy metiendo una chapa. Y tú, no, no, no. Si yo también voy a hablar lo mismo. Suele pasar, suele pasar. Ahora enfocándonos en otro tema que me interesaría, puesto que estamos medio metidos, tampoco lo entendemos muy bien, es el tema que nos has comentado, el tema de que, bueno, has sido entrenador con equipos femeninos en Alemania. Y una duda que tenemos, que bueno, sí que sabemos un poco cómo va, pero a la hora de entrenar con un equipo femenino, la duda, madre mía, que me trago, femenino, ¿cambia mucho el tema del entrenamiento en este caso físico? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? ¿O si es todo igual? Claro. Dejando aparte el tema hormonal, que es algo súper importante y que hay que tener muy, muy, pero que muy en cuenta, es algo que hay que trabajarlo, dependiendo, porque cada jugadora es un mundo, cada jugador es un mundo, pero si sobre todo tenemos el tema hormonal, en el fútbol femenino hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede haber una enorme evolución si controlas eso, o todo lo contrario, puede haber más problemas, incluso más lesiones, es algo que a veces no se tiene mucho en cuenta, pero sí que es verdad. Al final son otro tipo de carácteres, otro tipo de personalidades. Yo lo que siempre digo es que a mí me gusta mucho trabajar en el fútbol femenino, porque prácticamente todos los deportes o disciplinas deportivas, en el masculino y en el femenino, tienen sus diferencias en reglas, excepto o uno de los pocos en el femenino, los mismos balones, las mismas porterías, las mismas dimensiones y al mismo tiempo, y hay que tener en cuenta que hay una diferencia física, fisiológica entre hombres y mujeres. Entonces, y eso siempre ha sido así, un equipo bien físicamente o mal físicamente se va a ver más en el fútbol femenino que en el masculino, en el masculino se esconde más, y en el femenino no. Vamos a hacer una, siempre pongo a lo mejor esta comparativa, un jugador, el fútbol femenino, digamos que sería, para hacer la misma comparativa con el masculino, debería tener varios metros menos de campo, jugar 40 minutos y 40, o 75, 78, más o menos por ahí, y las porterías más pequeñas, y los balones más pequeños, y un poquito más ligeros también. Eso sería para igualar un poco con el masculino. Las reglas son las que son, pero es lo que... Te tengo que parar, porque esta idea, sin tener ni idea, y bueno, ver un poco como las diferencias que hay así a primera vista, es una idea que yo decía, oye, pero ¿por qué no se hace esto? Al final, puedes hacer el deporte más intenso, más interesante, y que al final, es lo que te digo, se ve mucha diferencia en el tema físico, a la hora de llegar balones, a la hora de estar... Y esto era una idea que yo suponía que podía ser mejor, pero bueno, ahora sí me siento un poco feliz por que me lo digas todo ahora. Perdón por haberte parado, pero no necesitaba. No, no, no. Cuéntame, sí. Pero es que es así, es que es muy interesante, porque es que al final, pues ves jugadoras que hay más espacios, se crean más espacios, y al haber más espacios, pues se corre también más. Y pesa jugadoras extremos o laterales, que te hacen 80 metros de ida, y luego 80 de vuelta. ¿Cómo van a hacer luego un... Voy a salir en español. O un centro, por ejemplo. No tienen la fuerza para eso. Y luego al final, pues no se ve la misma intensidad, pero por todo esto, luego nos preguntamos, ¿por qué hay tantas lesiones, o más lesiones en el femenino que el masculino? Pues, joder, ¿de verdad quieres que te lo diga? Por esto y por otras cosas, pero sobre todo por eso. Al final la carga es mayor. Y a mí siempre me ha gustado mucho, porque el buen trabajo físico se ve más en el femenino que en el masculino. Está súper interesante, porque nosotros sí que, a ver, claramente leímos un poco, al final, bueno, no somos preparadores físicos ni nutricionistas, pero bueno, estamos siempre metidos en el mundo del fútbol y nos gusta informarnos todo el rato. Y era una idea que teníamos, y también lo del tema hormonal, sí que lo leímos, y ¿es tan, ¿cómo decirlo? ¿tan clave el tema hormonal en el tema del fútbol femenino? Sí, bueno, yo en los últimos años lo he tratado y sí que he notado una mejoría. Mejoría también en la prevención de lesiones, mucho en la prevención de lesiones, y luego también es algo un poco psicológico. Para hablar de esto tienes que tener, estar muy cerca de las jugadoras, porque claro, es algo muy privado, entonces es algo que, si llegas el primer día y no empieces a hablar de estas cosas que, o chavalas que son más jóvenes, pues claro, estas cosas parece un poco agresivo, ¿no? Pues hay que tenerlo también muy en consideración y con el tiempo, pues puedes empezar a hablar de este tipo de cosas. ya no sé por dónde iba, pero claro, una vez ya tienes, digamos, esa capacidad, digamos, que puedes hablar de este tipo de cosas con las jugadoras, pues entonces sí que puedes tratarlas mucho más individualmente. lo que te iba a decir, también psicológicamente, pues se ven que están más encima de ellas, es decir, me entienden más, me comprenden más y encima ya no trabajan, que es algo que yo creo que no gusta a ningún jugador, trabajar todos igual, de la misma manera todos igual, somos un equipo y hay que trabajar. Si tratas a cada deportista de manera individual, pues lo va a notar y al final, sea hombre o mujer, pues va a mejorar, pero eso es un punto más a tener en cuenta y que a lo mejor años anteriores, yo creo que ahora sí, hablando con otros compañeros, se empieza a tratar un poco más el tema hormonal, pero años anteriores no se tenía en cuenta y es otro, creo, otro de los temas que debe estar en consideración con los entrenadores y preparadores físicos. No, no, la verdad que está súper interesante. Y en este caso, ¿ves que también, por ejemplo, el tema del psicólogo deportivo está más implantado en el tema del fútbol femenino en ambos o... ¿qué piensas? Pues fíjate que en los últimos años que he estado en el femenino hemos tratado muy poco porque sí que teníamos en el club, por ejemplo, en Hoffenheim, había varios psicólogos, teníamos una psicóloga que estaba también con los juveniles y con el femenino y el trabajo ha sido mínimo en pretemporadas, en concentraciones y eso alguna vez se ha hecho algo, pero poco. Aquí, en el Helsinki, sí que tenemos un psicólogo y está toda la semana y hace sus tareas. No es cuestión únicamente... Sobre todo, se hacen muchas tareas grupales para crear grupo, para crear familia. No es cuestión... Un psicólogo no tiene la tarea de arreglar los problemas de los jugadores psicológicos. Es mucho... Es mucho más que eso. Pues eso, en una pretemporada pues buscas crear unión y haces tareas, haces tareas para crear unión. Otra de las cosas que también se hace aquí me ha gustado bastante, pues no solo... No va por el tema del psicólogo, pero hablando de esto, pues se hacen test de comportamiento y de personalidad. Tienes un test de una hora, lo hacemos todos, para ver qué tipo de persona eres, de trabajador o... Digamos que es una especie de quesito, tienes tu... Digamos, tu comportamiento, tu forma de ser y con quién encajas un poco más. Esas cosas son bastante interesantes. ¿Qué tipo de personalidad encajas más? En este caso, con jugadores, con otros... No puede ser conflictivo, pero esta personalidad no encaja tanto con esto. Me parece un tema muy interesante, algo que también se está empezando aquí a tratar con jugadores que queremos fichar para ver si encajan o no con la personalidad que estamos buscando. Sí, sí, claro, al final es un tema que ya no solo se está viendo en el mundo del fútbol ahora, en plan, se lleva viendo en el mundo también empresarial, que al final tú quieres ser un empleado y en función de... cómo es, si es activo, si sabes... Yo qué sé, hablar en público, si crea... Sí, sí, sí. Al final, por lo que veo, es un poco que tiran por ahí los tiros también. Al final, conocer al jugador más concretamente te va a ayudar a planificar los entramientos, a RuPaul y tal. Y al final, bueno, sí que son detalles que son muy interesantes que al final, bueno, la gente que no ha tenido la suerte de jugar en un equipo profesional o que está intentando llegar a eso, puede que desconozca y es muy interesante. A mí es que este tipo de cosas me encantan. Me encantan. Claro, claro. Sí, el tema este de personalidad es que es así. Es un poco como tratar a estas personas. Hay personas que son un poco más emotivas, que son más pasionales, otros que son más analíticos, más centrados, más serios. Entonces, tú sabiendo ese tipo de cosas que al final son números y son frases y luego al final cada uno tiene su... Pero la verdad es que este te encaja mucho con lo que es cada uno. Pues sabes cómo hablar. Hay gente que a lo mejor necesitas hablarle mucho, explicarle todas las cosas, otros necesitan un poco más de contacto físico y otros, ni una cosa ni otra, es dejarle en paz. Entonces, por mucho que tú seas de la otra manera, no insistas porque no vas a encajar con él. Busca un poco la manera de cómo tratar a estas personas, no para para modificarles, ni mucho menos, sino para... Que al final esto es una familia, es una familia que cada uno... Y hay jugadores de medio mundo, hay personalidades de todo tipo y al final estamos más horas aquí que con nuestra familia. Entonces, tenemos que encajar. El puzzle es muy complejo y hay que encajarlo. Entonces, hay que buscar con quién, no solo... No únicamente con quién se entiende más, sino cómo tratar a cada persona. Que os voy a lo repetir varias veces. No, no, claro, no, no, te entiendo perfectamente. Al final, tener una buena estructura, al final, vais a convivir todos en el mismo sitio, vamos a trabajar todos en el mismo sitio y aunque seamos de personalidades diferentes, de acciones diferentes, al final, o vamos todos hacia la misma dirección o hablando plata, el equipo se va a la mierda y no consigue sus objetivos. Literal. Tal cual. Literal, así que dentro de lo que cabe por las personalidades de cada persona, pues habrá que saber por dónde tirar para aquí, por aquí, para que vayamos todos al mismo lado. Claro, claro, súper interesante. Así es. Volviendo un poco ya a otra vez a tu pasado, a tu pasado, ¿dónde empezaste? En Alemania, pero los equipos, ¿cómo fueron en dirección hasta ahora para hacerme una línea temporal? Claro, bueno, es que las prácticas las hice en el Tuskoblens. Luego del Tuskoblens ya me fui a... Es que yo, pues, buscando eso de los contactos, los primeros años yo no trabajaba un equipo. Empecé a trabajar, incluso un año tuve tres equipos. Un año estuve trabajando un equipo de hockey y hierba. Un equipo masculino y el equipo femenino. Entonces, claro, yo iba loco 40 horas a la semana para nada. Hacía muchos más y muchísimos kilómetros con el coche porque iba de un lado a otro. No estaban muy lejos, pero bueno, no estaban lejos significaba que un día te podías hacer 200 kilómetros. No todos los días, pero muchos días, sí. Entonces, claro, pues después del Coblet me fui a un equipo masculino y otro femenino de segunda división. Luego, el siguiente ya pasé a otro femenino. Ya estuve en el Frankfurt de primera división y ese año pues estuve tres años ahí, el primer año solo con el femenino, el segundo y el tercero estuve con un hockey y uno de masculino. Entonces, sí, la línea ha ido, pues bueno, como siempre digo, como la bolsa. A veces tomas la decisión de un equipo quizá un poco inferior o si estás, por ejemplo, en la segunda un desliga femenina, pues pasas a uno de quinta división masculina y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Estoy evolucionando? ¿No estoy evolucionando? Siempre, cada vez que cambies de equipo, sobre todo si cambies de disciplina o de género, digamos, pues entonces sí que es un poco estoy evolucionando, ¿no estoy evolucionando? ¿Va a salir bien? ¿No va a salir bien? Ese miedo también lo puede tener también cualquier jugador. Vale, voy a un equipo nuevo, me van a seguir conociendo, se van a olvidar de mí, va a ir bien donde estoy, al final voy a encajar bien ahí. Entonces, bueno, al final, pues, la cuestión es mantenerse dentro, lo importante es una vez llegas, o una vez, no es que llegas, prácticamente hacer prácticas lo puedes hacer en casi cualquier sitio, pero una vez ya estás dentro, ya, que no te importe hacer, trabajar con dos equipos, si es que puedes, eso tienes que hablar también con tu director deportivo, pero, por eso yo también me empecé a meter en el hockey, el hockey he estado seis años, el hockey hierba, y bueno, también con, sí, bueno, hay siempre con equipos de primera Bundesliga, femenina y masculina, sobre todo masculina, pero ahí sí que he estado varios años con la femenina, entonces, bueno, la intención es eso, es, en algún momento tienes que decir que no, faltaría más, lo que no puedes hacer es llevar cuatro o cinco equipos, pero sí que, eh, los primeros años son cruciales, el contacto, el contacto, lo mayor número de contactos posibles, a lo mejor, esto, bueno, que no sea una recomendación, pero a lo mejor, pues si el equipo X está en una liga inferior a la que yo estoy donde estoy ahora, pero el entrenador es un ex jugador de fútbol, y ese tipo de cosas, a lo mejor, tú ten en cuenta que muchas veces tú te mueves gracias al entrenador, no gracias al entrenador, te mueves con el entrenador, entonces, a veces, tomar la decisión de un entrenador joven, aunque no haya jugado, pero joven, que tenga también la misma pasión que tú, y que busque también lo mismo que tú, pues te puede llevar con él más adelante, o no, pero es que este mundo, al final, hay 100 personas para una posibilidad, entonces, también hay que contar que hay suerte, pero si en vez de echar una papeleta y echas 20 de 100, pues oye, al final las probabilidades aumentan, y eso es lo que hay que hacer. Claro, por lo que estoy, claro, es lo que te iba a decir yo, que al final no es lo mismo un staff técnico que un jugador, el jugador a priori, o tiene sus contactos, se mueve dentro del mundo del fútbol y está en la rueda, o tiene un representante, en este caso, no creo que el staff técnico tengáis un representante como tal, sino que al final, os movéis como tú dices, cada entrenador pues tiene su personal de confianza, tiene este que ha trabajado conmigo, este me ha gustado, me gusta como trabaja, me gusta como piensa, como yo, entonces, es lo que se ve muchas veces, ficha, yo que sé, un entrador por el Real Madrid, el Barça, o cualquier equipo, y al final, va todo el staff técnico con él, va preparado el físico, psicólogo, y al final, es lo que dices tú, es muy interesante, y en este caso, ¿cómo decirlo? ¿tú ahora estás siguiendo con un mismo staff, o te sigues moviendo un poco? Porque claro, ¿esto cómo va? Lo de buscar trabajo en equipos, porque esto sí que me llama mucho la atención, porque no creo que entres en Infojobs o en algo parecido y busques equipo en Helsinki, primera división. Hombre, una vez ya tienes ya un buen currículo, ya es mucho más fácil, por ejemplo, en mi caso, sobre todo en el 2015, ya hubo personalmente no una explosión, pero muchas más posibilidades, porque en el 2015, pues, es cuando gané con el Frankfurt la Champions League femenina, entonces, y ahí es cuando ya me llamaron más equipos de hockey, por ejemplo, incluso de alguno masculino de fútbol, y entonces, cuando ya, digamos que creces más. Al final, tu currículo está también en redes sociales como el LinkedIn, que también funciona muy bien, pero claro, al final, los contactos allí, si los contactos los consigues gracias al currículo, que está visible para todo el mundo. Yo también, por eso, me he creado este tipo de redes sociales de YouTube, porque yo sé, yo tengo mi gente en Alemania, la gran mayoría de los entrenadores con los que he estado han estado en Alemania, hay algunos que está ahora en Asia, pero normalmente están ahí, y ahora en Finlandia, pues más de lo mismo, estoy haciendo mis contactos aquí, pero claro, yo quiero tener también algo en España, por si en el futuro, es decir, intentar hacer lo más grande posible, intentar agrandar un poco más tu red, en este caso, red de contactos, entonces, de ahí también tener las redes sociales activas, es importante hoy en día, porque sí que a lo mejor hay muchos entrenadores que eso ni le va ni le viene, pero es que al final, esto es como el fútbol también, tú puedes jugar un equipo top contra un equipo de tercera o cuarta división, y las probabilidades de que gane el equipo inferior son mínimas, pero ahí están las posibilidades, las probabilidades, dependiendo de cómo se mejore, cómo se trabaje, pasas de un 5% a un 6%, ¿merece la pena ese 1%? Sí o no, por la energía que vas a investir o la economía, tu decisión, y esto es lo mismo, quiero dedicarle tiempo a estudiar todo lo que puede estudiar, a conseguir los mayores contactos posibles, a salir de mi burbuja constantemente, si es posible, a otros países, aprender idiomas, meterme en redes sociales, todo lo que sea sano para mí, por supuesto, lo que no voy a hacer es nada que pueda romper un poco mi propia persona, mi propio perfil, pero intentar hacer todo lo máximo posible para que las probabilidades de que tú te mantengas, ya no estoy hablando de llegar a un equipo top, de que te mantengas en este mundo años, pues depende de ti, si tú las quieres cubrir, y a mí personalmente me merece mucho la pena, a mí me merece mucho la pena salir de esta zona de confort, porque yo cada vez voy creando más red de contactos, pero también todo lo que estoy diciendo, llevar las redes sociales, el tema del canal de YouTube, potenciarlo también lo mejor posible, intentar hacer como esto, entrevistas, esto también es imagen para mi persona, entonces, sí, o a lo mejor puede haber ahora mismo que está viendo a alguien, un chaval de 20 años, o 25 años, o 30 años, los años que sean, está jugando a fútbol, está viendo este vídeo, y dentro de 10 años o 5 años es entrenador, y está buscando a alguien con estas características, todo eso es un puntito más, un puntito más, un puntito más, a lo mejor tienes un 80% de todo, prácticamente todo cubierto, y te quedas sin trabajo, por supuesto, pero las probabilidades que mantenga aquí son mayores si hago todas estas cosas. Sí, me gusta mucho esa filosofía que acabas de plantear, porque, a ver, es que esto sirve para el trabajo y para la vida y para el fútbol, a mí me gusta mucho, porque además es bueno, una cosa que intentamos sobre todo meter mucho a la gente en el canal, el tema de que, bueno, de que hay que aumentar probabilidades poco a poco, ¿cómo lo puedes hacer aumentando probabilidades? En este caso, ¿quiero ser futbolista? ¿Cómo puedo ser mejor futbolista? Pues, descansando bien, comiendo bien, tener un entrenamiento bien preparado, no hacer gilipolleces, en plan, me refiero, te lo digo yo, porque, en este caso, en el sentido de que, por ejemplo, lo que decía antes de entrenar, 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 sí, está muy bien, pero ¿cómo entrenamos? Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con las probabilidades, ¿cómo queremos aumentar esas probabilidades? Porque ya te, yo, en mi caso, hace cuatro años, pues, dije yo, voy a hacer gimnasio, voy a hacer estos ejercicios, bueno, hice una sentadilla profunda, tenía mala técnica y me jodí la espalda, y a partir de ahí me dio pubalgia, y llevo con pubalgia, uff, de hecho, me operé hace un año, solo te digo eso, por eso, recalco mucho este tipo de cosas de entrenar, ¿vale? Hay que aumentar las probabilidades de ser futbolista, y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, con ciertos pasos podemos mejorar, pero hay que tener cuidado que intentar mejorar, también hay que saber cómo mejorar, con una buena preparación, con un buen nutricionista, y esto es lo que digo yo siempre, está muy bien buscar cosas por internet, querer mejorar, pero al final, como no tenemos esa información clara, como no soy preparador físico, mucha gente que me está viendo seguramente no lo sea, no tiene esa información, pues, ten cuidado con los ejercicios que hagas, porque te pueden pasar facturas, así que, lo que siempre digo yo, intenta mejorar, pero, ten cuidado, y déjate asesorar por profesionales, además de que vas a perder mucho tiempo buscando información, porque al final, sí, en internet podemos encontrar toda esa información, y puede ser muy buena, pero cómo la organizamos, cómo la ponemos, muy importante, es lo que dices tú, ir aumentando poco a poco esas probabilidades, y, en ese sentido, es que, me gusta mucho lo que acabas de plantear tú, porque es un ejemplo de trabajo, de forma de vida, que también es aplicable al mundo del fútbol, y eso es algo que lo queremos meter 100% a los jugadores, así que chicos, poco a poco, con pequeños pasitos, se pueden conseguir cosas, que puedes no llegar a ser futbolista, obvio, eso es obvio, nadie da nada por sentado, no, no, no puede, por mucho que hagas, muchas veces, hay suerte en la vida, como se dice, pero hay que aumentar esa probabilidad de alguna manera, y eso Álvaro nos lo está gustando ahora, ¿cómo puedo aumentar la probabilidad? Pues estudiando, moviéndome, y aumentando mi red de contactos, nada, que bueno, me está gustando mucho esta charla, y bueno, claro, vale, ahora ya poniéndose un tema actual, ahora mismo estás en el Helsinki, HJK es, Helsinki HJK, y actualmente estáis en Champions, ¿no? Sí, bueno, como también va, pues eso, por los puntos de la selección, de la federación y demás, pues sí que vamos a jugar la primera ronda, lo bueno es que, como ahora mismo vamos a tener la Conference League, pues sí que tienes que ganar la primera ronda, que si tenemos suerte no va a haber ningún problema, pero si pasa la segunda ronda de la Champions League, por muy mal que te vaya, ya vas a llegar a la Conference League, a los grupos, y eso es el objetivo de este equipo, porque llegar a la UEFA es complicado, sí que ha llegado, ha llegado creo que dos veces o algo a este equipo en el pasado, pero claro, ya llegar a grupos es muy complejo, allí es bastante complicado, entonces el objetivo de este club es, en el primer año es complicado, pero en los siguientes años ya no solo llegar a los grupos de la Conference, sino hacerlo bien más adelante, pasar si es posible de la Conference. Claro, porque para que entendamos un poco que me habías explicado que ya te dije yo que me molaba entender un poco más el tema, ¿cómo se distribuye la liga o los partidos en Finlandia? Porque claramente todos nos imaginamos la liga normal en España o incluso en Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica sí que es verdad que también cambia a la española, pero ¿cómo está funcionando ahora? Porque tú me dijiste el otro día que empezasteis ahora por decirlo así. Sí, claro, es uno de los problemas porque luego cuando sales a jugar a Europa pues no tienes el mismo ritmo porque habrá momentos, normalmente en la Champions League o los partidos de Europa están hechos para que después de las pretemporadas pues esperaran un poco hasta que cojan la forma y que estén bien, entonces aquí en verano en pleno junio y julio incluso mayo es cuando mejor están los equipos escandinavos los que llevan este tipo de tipología y claro, luego si consigues clasificarte y luego tienes un partido en enero en enero aquí es la peor forma que te puedes encontrar o sea que este tipo de cosas pues va en nuestra contra y va a seguir siendo nuestra cuenta pero bueno, hay que jugar con eso y hay que planificar que eso lo estamos haciendo de otra manera para que en los momentos puntuales importantes ya que si juegas grupos pues hay mucho incentivo económico va a llegar mucho dinero y ese es el objetivo primordial de cualquier club de nuestro que estamos ahora mismo entonces claro la liga aquí ahora mismo tenemos nieve y estamos en casi en primavera estamos a cero grado exactamente y hoy por la tarde pues ha nevado pues claro es muy complicado lo que se hace es una temporada muy larga se hace a ver si nos entendemos a mediados de abril empieza el primer partido de la liga vale hasta noviembre lo que viene siendo entre comillas sí sí pero la copa aquí se hace de tal manera que la primera parte de la copa se hace por grupos como si fuera la Champions League cuatro equipos cuatro equipos y se hace desde febrero hasta marzo vale entonces si tú te clasificas los siguientes partidos los juegas ya en enero pero ya tienes unos tres o cuatro partidos que los has hecho de la copa aquí sí ¿entiendes? es un poco como como una separación la copa no es como en otros países como en España como en Alemania hay grupos si te clasificas juegas sigues con los octavos de final o cuartos de final dependiendo del grupo en el que estés pues o semifinal incluso eh continúas en verano vale pero haces en invierno en interior en hay que unos en estadios interiores eso es hay unos campos interior tampoco que tienen muchas gradas ni nada pero unos campos muy chulos muy buenos y muy bien preparados incluso a veces se hacen unas burbujas que se dicen unas carpas en un campo de fútbol y se crean unas carpas que se montan con aire y bueno en el campo de fútbol donde tú has jugado pues sigues entrenando allí durante todo el invierno y cuando toca estos tipos de partidos oficiales de copa pues los juegas allí también tía que interesante es que bueno yo ahora que eso lo que había comentado antes yo ahora estoy en Polonia en Caracovia y sí que he visto el tema de las burbujas que me llamó mucho la atención y sí que sí que me informó un poco y dije yo venga que es esto ah que hay un campo aquí metido tía es muy llamativo entonces claro es que por decirlo así lo que dices tú al final para el tema de competiciones europeas vais un poco en desventaja por lo que dices tú en verano supuestamente es cuando estáis en mejor forma claro es complicado es complicado al final y en este sentido que me habías comentado ¿cómo ves el fútbol en este caso finlandés? a ver ya sé que no se ha estado mucho pero ¿piensas que puede avanzar a nivel europeo? se están trayendo yo que sé no sé jugadores extranjeros o se está intentando invertir un poco más para que aumente la calidad de la liga por ejemplo no sé te digo el ejemplo de que en Estados Unidos se está aumentando bueno ya lleva bastante tiempo aumentando el nivel no sé si en este caso Finlandia o los países nórdicos se está haciendo lo mismo no sé desde tu punto de vista sí 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 bueno por ejemplo aquí en Finlandia se está invirtiendo ahora como nunca dinero para que funcione una liga lo primero de todo es la selección es lo que más llama la atención entonces lo está haciendo también muy bien la selección tanto masculina como femenina va a ir al europeo y bueno ahora mismo hay un hype ahora mismo la gente es por eso que está el hockey sigue siendo el hockey pero lo dicho es que al final esto pues lamentablemente es una guerra lo que tienes que hacer es intentar que cada vez más gente vea tu deporte para que haya más inversión para que haya más dinero más publicidad y está creciendo mucho es uno de los países que más rápido está creciendo gracias a la selección y gracias insisto que la gente pues se interesa más en este deporte hay más chavales que están jugando más fechas federativas entonces la evolución es palpable además se nota y luego claro hay hay dinero hay jugadores que hay muchos jugadores extranjeros que vienen aquí a la liga no son jugadores top 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 pero bueno hay de todo tipo de jugadores jugadores jóvenes que se traen aquí bueno pues para volverlos probablemente a revender en el futuro jugadores que estamos viendo también que vienen jugadores con problemas con lesiones en otras ligas donde tienen 40 o 50 partidos por temporada aquí hay menos partidos por temporada se hace una insisto una excelente preparación física una excelente planificación entrenamiento recuperación todo eso excelente los fisios médicos todos estos jugadores tienen las probabilidades de volver a repuntar en este tipo de tampoco voy a decir países pero por ejemplo en el club que estamos nosotros y eso es una de las técnicas que se utiliza jugadores que tienen problemas que han estado en Suiza o que han estado en Italia en ligas así más potentes y no están teniendo minutos están recayendo en sus lesiones pues aquí van a tener menos carga incluso se les va a monitorizar mucho más sus lesiones y mucho mejor para que luego al final estos jugadores pues saquen sus minutos y vuelvan a aumentar su valor valor que podemos luego verlo cada partido fin de semana o más adelante que también es interesante para nuestro equipo faltaría más venderlo por por mayor dinero de lo que nos ha costado Álvaro a mí me estás motivando a irme a Finlandia a ver si he buscado un equipo ahí tío me quiero poner a tope yo creo que también Noruega y me han hablado también muy bien de Noruega y Suecia y bueno Dinamarca igual Dinamarca tiene una metodología también muy muy parecida porque ha habido hay varios jugadores además el otro día está hablando aquí varios jugadores que han estado en Dinamarca y dicen que muy parecido a Alemania sí es que al final un Helsinki nunca va a poder competir con equipos súper potentes de Inglaterra Italia España nunca entonces bueno hay que buscar otro tipo de técnicas metodologías de trabajo y al final nunca vas a llegar a la economía ni la población que hay ni nada pero sí que es verdad que trabajando bien con la base y utilizando otro tipo de metodologías llamando la atención de otro tipo de jugadores pues puedes aumentar la calidad de tu equipo aquí se está haciendo bastante bien pero también de otra manera muy distinta se ha hecho estupendamente lo que yo he vivido en Alemania he tenido una muy buena suerte al final he pasado por muchos sitios pero tengo muy buenos recuerdos y he aprendido muchísimo ya no sólo de la preparación física sino de la metodología y las filosofías que tienen los clubes muy buenas económicamente está muy interesante en este sentido lo que me dices tú de los jugadores extranjeros que se van bueno te pongo el ejemplo de que ahora claro al estar en Polonia pues me he informado un poco más he visto que muchos jugadores españoles de la segunda B vienen aquí y bueno va muy bien están en equipos de primera división y haciéndolo muy bien claro en este caso para hacernos una idea aquí por ejemplo he visto eso no sé en Finlandia cómo estaría el nivel la verdad que de nivel de Polonia todavía no me he podido informar mucho pero claro si por lo que he visto aquí los jugadores de segunda B española juegan bien ¿se podría equiparar también a Finlandia por ejemplo? o ni idea sí se podría yo creo que sí es complicado no te lo puedo decir papelazo ahora pero bueno como tú estás ahora mismo ahí te tengo que meter en este papel Álvaro te tengo que meter sí 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 porque hemos tenido jugadores que han estado españoles en este club que han estado jugando en segunda B pero también hay jugadores que han estado en la primera división de Suiza o la segunda división italiana jugadores de primera división en Colombia jugadores que han estado en primera división en Dinamarca bueno hay de todo hay de todo hay jugadores que han estado incluso uno que ha estado en la primera división en Alemania también donde dices joder pues este jugador que ha estado en la primera división hay de todo pero sí quizá una segunda B o una segunda es complejo es complicado al final yo entiendo que hay mucha gente que dice pues vale si yo estoy en segunda B y a este jugador español está en la primera división noruega finlandesa lo que sea y lo está haciendo bien yo podría ir también ahí por supuesto pero hay que tener en cuenta que han buscado a este jugador en concreto por las por la personalidad en las capacidades de juego que tienen entonces dudo mucho que quieran a un segundo muchas veces se traen a jugadores normalmente se traen a jugadores extranjeros quizá para potenciar para mejorar la calidad de tu equipo pero a veces también para potenciar a tus jugadores finlandeses entonces o en este caso los jugadores de origen entonces buscas estilos de jugadores que encajen en esto pero que también que sepas que van a ayudar de una manera u otra no es cuestión de venga ánimo sino que ayudar a que progresen tus jugadores de tu de tu país tus jugadores en la academia juveniles y demás entonces eso jugadores extranjeros se traen jugadores siempre que tengan algo que no tengan en este caso los finlandeses si claro a ver al final traer un jugador de fuera tampoco es es lo a priori supongo que no es lo más económico para el club al final tienes que obtener rendimiento tienes que ver que lo que no tengo en casa si lo que no tengo en casa pues lo traeré de fuera claro claro existe el riesgo de pues lo de siempre la lengua el riesgo de que se sepa adaptar al lugar todas estas cosas son riesgos que sabes que si vas a fichar a alguien de aquí no lo vas a tener o va a ser muy pequeño al final fichar a un jugador extranjero pues bueno te puede salir como se dice rana perdón álvaro que se me está cortando un poco si no sé vaya será cosa mía o mi internet no sé si es mi internet porque lo tengo puesto con con el con los datos a ver ahora ahora se me estabilizó yo te escucho bien vale me escuchas bien vale vale entonces perfecto perfecto perdón que te he cortado que te puede salir un jugador no ya está ya sí vale no no a ver claro es que es un poco para que entienda la gente unas comparativas así primeras como puede ser el fútbol de un país en España en Noruega y tal y lo que dijiste antes que me llama mucho la atención el tema de que hay que tener en cuenta cómo se adapta al jugador puesto que claramente se te va a adaptar mejor el fútbol finlandés por el tema de la cultura el tema del clima el tema del tiempo alguien de Noruega Dinamarca o incluso Alemania si me apuras mucho Alemania muy del norte que un español supongo sí pues bueno hay carácteres de todo tipo faltaría más al final yo creo que no se ficha no se debería fichar simplemente por la nacionalidad de la persona sino pues eso que encaje con el estilo también de trabajo que encaje con los jugadores si aquí en Finlandia en este equipo hay una cultura de trabajo pues bueno también hay muchísimo respeto hay jugadores que a lo mejor tienen más de 30 años y tienen una experiencia tremenda y se les da más libertad y oye si no están aquí 8 horas trabajando tienen otras cosas para aportar tú si vienes a uno de estos equipos y tienes algo para aportar no cualquier cosa aportas lo suficiente pues se te va a valorar se te va a valorar pero claro es lo de siempre entiendo que se busquen comparaciones con algo que se conoce pero es que es un mundo es un mundo no las comparaciones son odiosas en este caso y por ejemplo lo que acabas de decir ¿cómo un club puede saber ese tipo de cosas antes de fichar? me refiero el tipo de actitud que te pueda aportar ¿cómo puede conocer esa información? porque bueno no creo que preguntas viene el representante y le pregunta oye este chaval se esfuerza mucho pues no creo que sea así así que bueno no sé cómo cómo moda un poco la línea o cómo se trabajaría para saber si puede adaptarse en ese sentido sí bueno el primer contacto por supuesto con el agente aunque por lo menos para hay agentes de todo tipo pero la primera información el primer feedback con el agente es importante con el propio jugador también pero luego también con los equipos con los que ha estado al final los equipos tienen sus contactos entre ellos aunque sean de otros países una llamada para preguntar a mira este jugador estuvo con vosotros hace uno o dos o tres años o con el entrenador directamente sobre todo los entrenadores y los equipos del mismo país tienen mucho contacto no hay ningún problema mira oye que este jugador ha estado con vosotros hace un año ¿cómo es? coméntame problemas de todo a lo mejor te lo quieren vender te quieren vender la moto pero bueno todas estas cosas se las tienes que saber pero tienes que buscar la mayor información posible luego lo que he dicho pues este tipo de test que se realizan antes de fichar a un jugador también son importantes algo que yo anteriormente no lo había visto pero que aquí se está haciendo y son de verdad que está funcionando muy bien tal vez como me han dicho que llevan pocos años haciéndolo creo que uno o dos y han tenido resultados muy buenos vale y ahora ya para terminar Álvaro porque además no sé cuánto llevamos una hora y pico una hora y tal y bueno para no para no alargarlo mucho más que yo ya sabes que me quedaría aquí hablando todo el día pero también seguro que tienes cosas que hacer además diciéndome que sueles madurar a las seis y media para ir a entrenar con el equipo ya será tu hora de cenar y de dormir casi casi cenar y a dormir sí para acabar quiero preguntarte ahora en este caso porque también lo hemos tratado en una anterior entrevista con otro preparador físico que hablamos mucho del tema de la carga de trabajo que sería y ahora más en el tema profesional ¿qué estaría por delante? ¿la salud en el sentido de la prevención de lesiones primero o el rendimiento deportivo? a esto me refiero porque claro cuando estamos en temporada al final tenemos muy poco espacio para mejorar en el tema físico porque me refiero hay espacio pero al final si nos metemos mucha caña no vamos a llegar a tope al partido o nos vamos a lesionar y en este caso también desde el punto de vista un poco amateur y desde el punto de vista más profesional salud prevención de lesiones en plan mantenernos bien o rendimiento deportivo ¿qué estaría primero? a ver yo si me preguntase solo primero la salud faltaría más pero claro esto depende siempre es un depende si estás en un partido de liga super importante en la final de la copa o algo así pues puedo entender que hay jugador que diga mira esto que me des es ibuprofeno porque quiero jugar y ya está y para adelante me pones un tape en el tobillo me tomo esto y ya está hay que entender los casos yo siempre voy por delante con la salud porque al final mi trabajo ya no es cosa de cada semana aunque sí sino yo trabajo para el futuro para dentro de dos o tres meses pero está claro que normalmente yo soy quizás más el que frena los jugadores un jugador normalmente siempre va a querer más y más y más y más sobre todo si es joven entonces a veces yo soy la parte que frena que si veo que a lo mejor hay un jugador que es que nunca nunca me ha ocurrido eso pero normalmente sí que necesitas esto como como el el pensamiento más positivo el negativo el pensamiento que te dice lo blanco y otro lo negro pues yo intento ser un poco poner encima de la mesa a los jugadores los peligros que podría tener en este caso pues sí de jugadores que prácticamente cada fin de semana pues se toman pues se toman algo para no tener dolores sin entrar en el tema de doping faltaría más y claro lo que están haciendo es pues eliminar el dolor que es directamente algo que tu cuerpo necesita sentir porque es que hay un problema si tú lo eliminas no estás eliminando el problema estás eliminando únicamente el dolor el problema quizás lo estás agravando todo eso pues bueno mi parte también es explicar eso a los jugadores que lo entiendan y lo comprendan luego la decisión es de ellos faltaría más y entendiendo todas las circunstancias las personas pueden entender también que haya jugadores que digan mira yo es que me da lo siento Álvaro pero necesito esto por tal y por tal ¿vale? pero por lo menos que sepan las consecuencias que puede tener las consecuencias de lesiones de más problemas y demás al final somos personas estamos aquí por supuesto por el rendimiento pero yo creo que vamos a intentar incluso prevenir este tipo de cosas esto es como un coche que es más importante los frenos el chasis la rueda la suspensión o que tenga buen airbag cinturón de seguridad y todo por supuesto todo es importante pero vamos a intentar prevenir llegar a este momento es decir normalmente si un jugador tiene problemas o tiene dolores normalmente no es un momento puntual viene de algo si se ha lesionado sale lesionado y de un día para otro se lesiona pero si ya va teniendo problemas durante un tiempo es algo que se puede prevenir o se puede intentar mejorar en este caso entonces vamos a intentar no llegar a ese punto de decir mira tengo tres jugadores o dos jugadores estamos en la final y es lo que hay que sí que probablemente haya de esto y casi siempre hay jugadores que tienen problemas faltaría más pero lo que vamos a intentar es que lleguen lo mejor posible no actuar cuando estemos ahí vale no no me ha quedado claro me ha quedado muy claro no a ver está muy interesante también para una leve pregunta en este caso claro en la hablando ya siguiendo con el tema de prevención de lesiones y de rendimiento cuando nos enfocamos en la temporada también hay espacio para mejorar en el tema físico me refiero porque como tú dices están entrenando ocho horas tengo partido cada tres cuatro días ¿hay tiempo para la mejora como tal? ¿o es más un momento de voy a prepararme para aguantar toda la temporada y ya que me dé el cuerpo para la competición? no sé si me he explicado bien Álvaro no sé si me entiendes sí, sí, sí pues lo de siempre si tienes un estás en una liga donde vas a tener 50-60 partidos 50 semanas o menos de 50 semanas es normal que ahí tengas ahí hay otras prioridades pero si estás en ligas como una gran mayoría donde tienen un partido por semana por supuesto que hay tiempo para mejorar las capacidades faltaría más de un día a otro tienes de un partido a otro tienes siete días y vas a tener tiempo para para todo pero lo que insisto es vamos a intentar también porque hay gente que dice es que no hay tiempo si tú intentas mejorar una cualidad por semana una distinta por semana es normal que no notes mejora pero si te centras en algo durante varias semanas aunque solo sea una vez a la semana dependiendo del qué pero probablemente tengas una evolución y eso es uno de los problemas que mucha gente pues no no cae en eso se tiende muchas veces a decir mira hoy el entrenamiento hoy ha sido ideal hemos hecho resistencia hemos hecho velocidad hemos hecho fuerza hemos trabajado tropecientas cosas qué contento estoy probablemente con ese tipo de entrenamiento no tengas ningún tipo de evolución vamos a intentar trabajar durante una vez a la semana que seguro que tienes como probador físico 20, 30, 40 minutos aunque tengas tres entrenamientos a la semana y tu entrenador pues sea más técnico más táctico seguramente puedes introducir algo en alguno de sus de algunos de sus ejercicios o incluso puedes tener tiempo únicamente para ti para hacerlo un poco más analítico pero dedícale tiempo a una cualidad a un objetivo únicamente y no durante una semana sino durante un tiempo si tienes entrenamientos perdón partidos dos veces a la semana ten también en cuenta que probablemente si estás en ese punto que es el de muy poca gente probablemente tengas una plantilla de 30 jugadores casi también eres consciente de eso hay jugadores que sí habrá jugadores que te juegan casi cada cuatro días pero habrá otros jugadores que no individualizar las cargas individualizar también los objetivos es un deporte en equipo pero es que al final es que cada cuerpo y cada futbolista es un individuo tiene sus fortalecias y sus debilidades hay jugadores que necesitan más descanso otros que menos otros que necesitan mejorar esto o lo otro individualizar en ese tipo de casos vale yo creo que a la gente supongo que le ha quedado bastante claro a ver te has explicado muy bien y yo creo que podemos finalizar con esta charla la verdad que a mí me ha encantado ya te lo he dicho durante toda la charla he aprendido mucho y la gente no me igual cuando quieras y la gente seguramente haya aprendido mucho y bueno chicos recordad que podéis ir a Álvaro en todas sus redes sociales los vamos a dejar aquí abajo en la descripción si estáis escuchando en podcast nos dejamos también los enlaces aquí y también Álvaro a ver si bueno claramente cuando acabe todo esto el coronavirus yo quiero ir a Finlandia a hacer un challenge contigo de algo de algo contigo no sé si me consigues algo así lo hacemos todos juntos por mí perfecto perfecto cuestión de hablarlo yo creo que no habría ningún problema hostia mira no me esperaba esto pero bueno hay que tirar hay que tirar yo como digo hay que tirar es un triple hay que si es un triple hay probabilidades si no lo tiran no pasa nada bueno pues también chicos recordar dejados un bonito like compartir este vídeo con quien queráis porque seguramente va a aprender mucho quien lo vea y también dejadnos un comentario para ayudarnos a todos nosotros y eso como os digo seguir a Álvaro si queréis seguir aprendiendo de preparación física sobre fútbol de muchas más cosas porque vais a aprender ya lo habéis visto que nos acaba de dar una masterclass aquí estamos una una horita y algo hablando pero que hemos aprendido la de Dios bueno muchas gracias Álvaro por haber estado aquí con nosotros y esperamos a vosotros en otras ocasiones incluso a ver si esto se pone tal y me planto ahí en Finlandia y hacemos algo en directo hasta incluso cogemos la bici invitado estás a ponerme con la bici bueno muchísimas gracias Álvaro bueno chicos a vosotros venga adiós a vosotros